No, mi madre se ha llorado. ¿Vale? Porque es que se morían. Tienen que machacar primero el cuerpo. Súper raro, eh. Se le ve la un espejo de arco. Que no pueda ser de corte. O con janecello o algo así. Que no pueda ser de corte, que no pueda ser de corte. O con janecello o algo así. Que no pueda ser cuando ya esté arco. Y a las melevas en la calcilla.